bien vamos a conversar con álvaro ríos porque pese a que está en el extranjero bueno tu trabajo está afuera más que adentro si carlos toca viajar un poco por motivos de trabajo y bueno una vez se aprovecha un par de días para descansar pero bueno todo el trabajo de la consultora es casi fuera del país o sea que nos toca viajar un poco después de la pandemia y bueno tú sabes que cuando hay caos pues la consultoría se vuelve activa porque la gente necesita predicciones de proyecciones buscar certidumbre entre la noticia entonces nosotros traemos eso a la mesa y bueno esto nos está manteniendo un poquito activos te hablo del caos causado por rusia con la invasión a ucrania no se hablando de predicciones vos hace rato vení preocupado con el tema de que se va a acabar el gas que no vamos a tener gas que va a ser cada vez más difícil y el otro día conversamos este de dos temas primero bolivia y argentina se van a disputar el escaso gas que le queda a bolivia y ahora resulta que por un por un pacto por un acuerdo por el contrato argentina puede usar nuestros ductos para pasar su gas que va a vender a su petróleo lo que corresponda que creo que es más gas que otra cosa para venderle a brasil a ver explicármelo esto porque y explicárselo a la gente cuando lo va a entender el por qué llegamos a este momento bueno carlos creo que ya no es novedad que que decir que nuestras reservas y nuestra producción de gas está en declinación no el 2014 producíamos casi 62 millones de metros cúbicos día y ahora nuestra capacidad está a 42 millones de metros cúbicos para que alcanza entonces bueno alcanza bueno yo yo te digo el gas no es que se está acabando rápido pero si está declinando mucha gente dice no hay gas eso no es cierto hay gas todavía para nuestro mercado interno necesitamos 12 13 millones de metros cúbicos y por lo tanto todavía te queda algo para exportar pero cada vez más la proyección del crecimiento consumo el mercado interno va a crecer y bueno ya ha debido crecer un poco primero porque creo y creo lo que sea hasta el momento es que la planta de urea está operando a buena capacidad son buenas noticias eso sí y luego el 2024 creo que a finales del 2024 va a entrar en operación la planta del mutún que también necesita cerca un millón de metros cúbicos día de gas y también hay una planta de cemento en oruro o potosí no me acuerdo en este momento que también tiene que entrar en operación no entonces en este contexto es que la la demanda diremos se va a ir alrededor de 14 no y si tú a los 42 les restas 14 eso es lo que queda para exportar en este momento pero la producción está cayendo cada año un poco y poco a poco vamos a tener menos para exportar no estamos hablando de gas porque líquidos 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 muy poco y con la caída del gas se cae también la producción de condensado que es el que va a nuestras refinerías y bueno de ahí se saca mayormente gasolina entonces cada vez vamos a importar también más gasolina no que es el tema que se habla del balance energético y la el déficit de entre importaciones y exportaciones pero vamos al tema de gas carlos lo cierto es que nosotros tenemos nuestro como está estructurado nuestras cuencas es que tenemos que ir a buscar y descubrir el yacimiento y ese es la diferencia que tenemos con la argentina con vaca muerta que tiene un shell que ya está probado básicamente descubierto y solamente toca producirlo y hay muchas empresas con mucha capacidad tecnológica y también plata principalmente argentinas hablo de tec petról panamérica en energy plus petról cgc y varias otras no entonces lo que están esperando estas empresas y eso es lo que lo que tendría que pasar primero es que se construya todo el sistema de transporte argentino que necesita una inversión de cuatro mil millones de dólares para llegar hasta el norte argentino en ese caso llegar a nuestra frontera en ese caso cuando ellos hagan esa tarea que yo estimo que tal vez pueda darse el dos mil veinticuatro finales del dos mil veinticuatro es que se puede hablar de una integración regional y usar los gasoductos que están quedando con capacidad ociosa en bolivia no alquilamos quiere decir que como dice nos pagan por eso claro claro tienes que tomar y hay que determinar una tarifa pero a que se queden vacíos y sin capacidades mejor por darle un ocioso no no quiero hacer ninguna comparación pero ucrania hacía mucho eso con gas ruso que cruzaba su territorio y cobraba un peaje que te da un ingreso por transportar el gas como si tuvieras una carretera no es un peaje sí un fin por una tarifa de transporte de gas no caso contrario si no haces eso y en bolivia la producción sigue cayendo pues los compresores se van quedando sin capacidad y hay que mantenerlos y preservarlos y mejores tenerlos con capacidad entonces creo desde todo punto de vista positivo lo que ha firmado y pfb dentro de las condiciones que tenemos no claro este al final de cuentas en algún momento a alguien se le va a ocurrir este aflojar la ley un poco como para que vengan nuevos inversores por lo menos a buscar gas o petróleo así es carlos lo que lo que no deberíamos dejar es que ese mercado brasilero que está ahí listo para el gas boliviano que cada vez es menos pues lo tome la argentina no porque en ese caso mantenemos gas regional que de otra manera tendría que venir importado y tú sabes que con el problema entre ucrania y rusia el gnl importado está y va a estar carísimo por los próximos años entonces sería tremendamente tonto perdón la palabra no usar los gasoductos que tenemos y tratar de hacer una integración regional gasífera a través de infraestructura que ya está disponible y llegar al gran demandante mercado de brasil donde están necesitando muchísimo gas y si no es ese gas lo van a importar caro y su industria y su aparato productivo con gas caro pues no 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 arranca y se paraliza no entonces desde todo punto de vista considerando la situación actual es que es positivo lo que ha firmado y pfb y es lo lógico de hacer además nos van a pagar nos van a pagar para mantenerlo para mantenernos nuestros compresores para mantenerlo el tubo en buen estado y todas esas cosas porque porque si no estamos listos claro además vas a pagar cierta cantidad de empleados que se necesitan para mantener ese ducto operando y encima vas a tener una una tarifa que te va a pertener te va a permitir tener una utilidad no entonces como te digo considerando la situación actual de la declinante producción de bolivia es que es positivo que esto se comience a mirar y tal vez mientras tanto podamos hacer algún algún tipo de incentivo muchos ya hemos dicho antes de tu programa que necesitamos trabajar un incentivo porque bolivia no puede quedarse importando todos los hidrocarburos por los próximos 30 años no aparte somos un país pobre como para como para eso entraríamos en una situación económica muy difícil así que va a haber que aflojar la ley no más y no queda otra ahora decime en cuánto tiempo argentina va a sustituir nuestro gas por el de ellos bueno todo ya lo podrían haber hecho lo que la argentina no tiene el modelo económico para que los inversionistas hagan este sistema de transporte que cuesta 4 mil millones de dólares porque porque no les remuneran la tarifa no hay credibilidad y el estado tampoco tiene en los cuatro mil millones de la tengo pero te lo tengo estamos ante un hecho de que los inversionistas tienen la plata pero no la invierten porque el estado más confiable claro carlos a ver imagínate si tú fueras un inversionista capitalista porque se necesita hacer capital y tener capital y vas a la argentina y metes 4 mil millones de dólares en ductos y de repente ganas una utilidad y no la puedes sacar del país entonces necesitan toda una franquicia de garantías para que esa inversión puede darse por el sector privado lo que pasa en argentina es que la plata circula porque no la puedes sacar entonces circula y por ejemplo la producción de gas convencional que es la que nosotros tenemos está cayendo y la que está subiendo es la gas de gas no convencional porque y como no hay sistema de transporte de este vaca muerta entonces no pueden evacuar el gas y el gobierno no tiene los cuatro mil millones de dólares para hacer esa infraestructura y está luchando de arañando de todo lado si tú quieres y eso es lo que esperamos que a finales del 2024 ese gas argentino pueda ya no ser necesitado de bolivia y a su vez pueda de repente usar los gasoductos bolivianos para llegar a la argentina yo lo vengo proponiendo hace tiempo que es algo que se debe estudiar porque tenemos que hacer toda la parte regulatoria de garantías y que de manera que argentina se beneficia también y bolivia no se quede con sus ductos vacíos no no el peor error sería quedarnos con los ductos vacíos porque eso sería ya plantar la pala y decir bueno hasta aquí lo dejamos ahora te pregunto es terrible este digamos lo que lo que digo es si además te da tiempo como te digo tal vez para ganar y no perder ese mercado regional de brasil porque es el mercado que puede chupar más gas de bolivia más gas argentino y desarrollarlo en el largo plazo teniendo la infraestructura desarrollada no claro nos conviene nos conviene en todo caso que argentina sea autosuficiente para nosotros tener que venderle a brasil exactamente si si tú libera los volúmenes de gas a la argentina que 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 al año podemos enviarle 7 millones 8 millones de metros cúbicos no tenemos más ya si esa cantidad sigue cayendo el próximo año van a ser 5 y entonces si tú liberas ese volumen eso se lo puedes vender a brasil a muy buenos precios y luego transportarle parte del gas brasilero y si somos lo suficientemente rápidos podemos de repente hacer alguna legislación que nos permita incentivar exploración que tal vez de resultados en el comer en el mediano plazo para que tengamos nueva producción para seguir utilizando y vendiendo gas a brasil te hago la eso es lo que yo haría si no sabes que está tan claro que no quiero preguntarte más pero tengo una pregunta este en valor calórico cuál es mejor el gas o el gm el gas natural que tenemos nosotros básicamente es el mismo carlos porque para adecuarlo del yacimiento sale normalmente gas húmedo y entonces en boca de pozo haces una extracción para ponerlo y acondicionarlo para el transporte entonces en valor carrófico para poder transportar el gas producto todo el gas ya sea sea o el que tenemos nosotros convencional tiene el mismo poder calórico y las mismas condiciones de co2 de azufre ciertas condiciones para que el ducto pues opere normalmente no y que se hace con ese pp ese poco que 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 lo sacan que está seco y todas esas cosas a eso sal de ahí sale glp sale condensado que es el condensado que metemos a las refinerías o el glp que sacamos para llevar a los domicilios y a ciertos comercios o a ciertas industrias en nuestro país ok te agradezco mucho te te saqué de tu pero sabes que impactante el el cuadro en tan poco tiempo que no los haya podido explicar que sabes que mucha gente me escribe me dice oye carlos llamarlo a ríos y preguntarle qué se hace con esto o sea es que eso es que soy el julio verne de los hidrocarburos en fin te agradezco mucho me están soplando de aquí atrás estoy seguro no hay que hacer números carlos esto es muy sencillo este proyecciones es una industria bien bien bastante exacta diría yo y se puede predecir ciertas cosas por eso cuando nos engañaban con el mar de gas yo no estaba de acuerdo y creo que este este tipo de cosas hay que tomarlas en serio porque como dijo mi propuesta que le hago al país es podemos vivir importando hidrocarburos por los 30 próximos años o tenemos que hacer algo ok buena pregunta un abrazo que estés bien chau chau bueno impecable tintín tintín lo que tenía lo que tenía que decirse bueno tenés que pagar finalmente el costo de no haber hecho nada o no 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 seas cojudo A ese nivel Nos ordenan no hacer nada Y ese hacer nada No hacemos malas putas Que nos parió toditos carajo No seas cojudo A ese nivel A ese nivel Putas Será el país de mierda este que nos tocó Nos ordenan no hacer nada Y ese hacer nada No hacemos malas putas Que nos parió toditos carajo No seas cojudo A ese nivel Nos llegamos Un saludo